Caso Nicolás Petro Procuraduría citó a declarar a Armando Benedetti Armando Benedetti tendrá que declarar ante la Procuraduría el próximo 21 de junio. La Procuradora Regional de Arranquilla llamó a declaración jurada para el 21 de junio al saliente embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti dentro de la investigación contra Nicolás Petro. El llamado sería para que hable sobre lo dicho en los audios que se conocieron y que mencionan el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial en los que Benedetti le decía a las jefes de gabinete el presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia que está preocupado por lo que ocurre en torno al hijo mayor del mandatario. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas. Viajó a Cartagena la semana siguiente y preguntó qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos. Se escucha decir al saliente embajador. Por el proceso que se le abrió a Nicolás Petro, quien es diputado en el Departamento del Atlántico, también fue llamada la exesposa Day Vázquez por la Procuraduría a declaración jurada. Mónica López Sierra Rosada, conocido como Kiki, hija del hombre Malboro Samuel Santander López Sierra. ¡Suscríbete al canal!